¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Sofifer, el canal Juguetes de Sofifer. Y el día de hoy, ¿qué creen? Me han retado a hacer un 24 horas en el mundo arcohéroes. Pero antes, vamos a seleccionar la ropa para ya irnos a desayunar, porque tengo mucha hambre después de despertarme. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, así que vámonos aquí al armario y vamos a ver, muy bien, la cara. Nos vamos a pintar la cara morada, nos vamos a poner esta cara sonriente, el pelo nos lo vamos a pintar, vamos a ponernos... ¿Qué color podemos poner los amigos? ¿Nos lo pintamos rosita? Ahorita nos lo pintamos rosita, ¿va? Entonces, después vamos a ver una ropa que sea como, más o menos como un poco arcohéroes, con colores brillantes y bonitos. A ver, vamos a ver. ¿Esta cómo es? Es como un cohete. Esta no tiene tantos colores. ¿Esta puede ser? Esta... vamos a ver... Vamos a ver... Esta puede ser, tiene muchos colores. Vamos a ver cuál más. Puede ser esta de estrella. O puede ser esta... Vamos a elegir esta que tiene muchísimos colores, ¿va? Y después el pantalón. El pantalón. ¿Cuál puede ser el pantalón, amigos? Este es perfecto porque tiene casitas de arcoiris. Después un gorrito. Este gorrito, aunque sea de cumpleaños, parece. Y audífonos. Vamos a... no vamos a poner audífonos. Los guantes van a ser azules y los zapatos van a ser amarillos. Después aquí necesitamos algo. No sé qué les parece si... Este, que tiene muchísimos colores. Y para eso están... Estos lentes de arcoiris. Están geniales, ¿no, amigos? Muy bien. Ahora sí, antes de ir a la peluquería, vamos a desayunar. Ay, ya tengo mucha hambre. A ver, aquí ya estamos. Aquí... Ay, sí es cierto. Tengo que despertar a Unicorn. Unicorn. Es hora de despertarse. Unicorn. Vamos, Unicorn. Listo. Ahora sí. Se me había olvidado, Unicorn. A ver, ya estamos. Vamos a ver comida. Y el arcoiris. Es rosita, así que sí puede ser. Mñom, mñom, mñom. Un poco de agua. Mñom, mñom, mñom. Vamos a ver helado. Mñom, 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 mñom. Ay, quiero más helado. Mñom, mñom. Pero qué rico. Y vamos a comernos unas palomitas. Mñom. Ya con eso. Ahora nos vamos a bañar en una tina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta tiene colores. Es que... Mñom. Sí. Ay, ¿tú también necesitas un baño, Unicorn? Ya está. Vamos a bañarnos. Sí. Mñom. No necesitamos bañar en un baño. Yo ya terminé mi baño. Nada más que voy a agarrar una toalla. Y ahora me voy a echar jabón. Me voy a secar el pelo. ¿Esto qué es? Ah, me voy a lavar las manos. Listo. También ya yo he listo en el tag. Vamos a seguir el baño. Ay, no. Mejor aquí. Listo. Después ahora... Vamos ahora sí a irnos a la peluquería. Porque... ¡Tengo escuela! ¡Tengo escuela! Aunque, amigos, este colorcito está bien, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos ese color. ¡Ay, tenemos que ir a la escuela! Vámonos corriendo a la escuela. Corriendo, 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 corriendo a la escuela. Hola, profe. Buenos días. ¿Profe? ¿Profe? ¿Profe está ahí? El profe llegó ahora tarde. El profe, al profe se le hizo tarde. Bueno, yo llegué temprano, miren. Libro color azul. Así que... Tenemos que lavarnos las manos. ¡Ah, no! Esto es para tomar agua. ¡Profe! Bueno, vamos a imaginar que el profe está ahí. ¡Hola, profesor! ¡Ay, dónde está el de la escuela! ¡Hola, profesor! ¡Bien, profesor! Estamos bien. No puedo responder esto. Ok. ¿Matemáticas? Muy bien. Dos menos uno. Uno. Dos por cuatro. Ocho. Dos más dos. Cuatro. Muy bien, estudiantes. Ahora ya se pueden retirar. Pueden comer su lunch. Y aquí yo los espero para su clase de ciencias. Muy bien. ¡Hasta luego, profe! ¡Woo! ¡A comer lunch! ¡Wow! Imaginemos, amigos, que pasó una hora de la clase. A ver, ya está. La voy a llevar lejita y una hamburguesa. No sé si no es. Listo. Hora de la clase. Hora de la clase. ¡Ah, tengo clase otra vez! ¡Buenos días, estudiantes! ¡Buenos días, maestra! ¡Ay! ¡Buen día! ¡Buen día, maestra! Muy bien, ¿habéis sus libros? ¿En qué página? Página uno. Página ocho. ¿Qué vamos a aprender hoy, maestra? Vamos a aprender... Vamos a aprender inglés. Maestra, pero entonces, ¿por qué usted no está hablando inglés? Para que me entiendan mejor. ¡Wow, maestra! Usted que sí sabe, pero yo le voy a contestar mi inglés. Muy bien. ¿Cómo se dice carro en inglés? Car. Car. ¿Cómo se dice... ¿Qué podemos...? ¿Cómo se dice... Perrito o perro en inglés? Dog. ¡Perfecto! Muy bien. ¿Han terminado sus clases? Nos vemos el día de mañana. Muy bien, maestra. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, maestra! Que les... Que tengan un buen día. ¡Hasta luego! ¡Uy, uy, uy! Pero tengo mucha hambre. Voy a regresar a mi casa para comer. Para comer ahora sí. Porque vean. Ya se... Ya está así. Ya está tarde. Ya son las... ¡Dos! ¡Ya son las dos, amigos! Tenemos que... Este... Tenemos que ir de vuelta a la casa. Pero antes... Me voy a comprar un globito. Un globito, porque... No tengo globitos ahí en mi casa. Así que me voy a... ¿Sí? Hasta apenas me tomé la leche. ¡Wow! Me voy a comprar un globito de un perro. Un perrito. Me gustan los queridos. Listo. Ahora ya me voy a mi casita. Voy a mi... ¡Mi globo! Amigos, veo que tendremos que ir caminando otra vez. Para que no se me vaya mi globo. Porque si no... Se me va mi globo. Pero antes quiero nadar. ¡Woo! ¡Nadamos! ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Wow, amigos! Esto sí que es... ¡24 horas! ¡Ah! Ahora sí. ¡Sí! Ya. Ya después que me he hecho mi tapuzón, tengo que llegar a bañarme a mi casa. Porque... Este... Porque... ¿Nadie? Estoy mojada y me tengo que lavar el pelo. Entonces necesito ir a mi casa. ¡Casita! ¡Ahí está casita! Miren, ¿ya vieron que mi casa es también de arco iris? Oigan, amigos, miren. ¡Muchas gracias a todos los que le han dado like a mi casa! Ahora sí. Vamos a bañarme. Me voy a bañar aquí. Me voy a echar un chapuzón. Me voy a enjuagar. Y mientras unicorn come. Porque yo también necesito comer, pero me tengo que bañar. Mientras unicorn come. Ahora sí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Pero qué calientita está el agua! ¡Nice! Muy calientita el agua, amigos. ¡Ay! ¡Qué calientito! ¡Listo! ¿Por qué no? ¡Ah, ya! Ahora me voy a secar. Me voy a echar tantita cremita en el pelo. Y me voy a lavar las manos. También me voy a lavar los dientes. ¡Listo! Ahora sí, vamos a comer. ¿Y unicorn, tú ya terminaste de comer? ¿Sí? Muy bien. Así que es hora de tu siesta. ¡Ok! No, no. Yo también estoy muy cansada, Sofía. Muy bien. Esto es hora de tu siesta. Ya está. Ahora duerme. ¡Ay! Voy a echar... Voy a cenar. Voy a comer. Mmm... ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Ay! ¡Pero qué sueño tengo! ¡Miam, miam, miam! Bueno, amigos. Creo que esto es todo por el día de hoy. ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! ¡Miam, miam! Gracias por ver el video.